¿Qué es la zona metropolitana? Y evidentemente hay un compromiso patente con el tema del medio ambiente y la calidad del aire para el Estado de Nuevo León y especialmente para su zona metropolitana. Primero, obviamente felicitar la iniciativa del compañero Ernesto Vargas, quien tuvo bien presentar este tema para que fuera deliberado al interior de la Comisión de Medio Ambiente. Y evidentemente a su presidenta, quien le dio un trámite rápido y puntual que nos tiene hoy votando este dictamen aquí en el Pleno. Pero sí quería hacer un par de reflexiones. Lo que estamos modificando en este artículo es prácticamente agregando una obligación más a las autoridades locales, entendiendo los gobiernos de los estados o los municipios, para que no solamente establezcan y operen los sistemas de monitoreo, sino que también garanticen su correcto funcionamiento, mantenimiento y modernización. Y esta parte es muy importante que entendamos que lo que va a representar es un gasto adicional a las autoridades locales, entiéndase los estados o los municipios que ahora van a tener que cumplir con esta obligación adicional que se les está poniendo en la fracción sexta del artículo 112. Y qué bueno, qué bueno que se está agregando esta competencia o esta obligación, porque finalmente la autoridad federal o otras autoridades difícilmente pueden cumplir con la necesidad y sobre todo con la cercanía de darle la atención debida a estos sistemas de monitoreo. Pero esto nos lleva a la obligación, y esta es la parte que quiero hacer énfasis para tenerlos todos muy en cuenta, que cuando aprobemos el presupuesto de la federación en el 2020, tenemos que tomar en cuenta que si no dotamos a los municipios con recursos adicionales para cumplir precisamente con esta función que esperamos que se pueda convertir en ley una vez que el Senado, como Cámara Revisora, dé su visto bueno esta modificación, si no le damos recursos a los municipios y a los gobiernos de los estados, va a pasar a ser, como muchas otras normas, un catálogo de letra muerta en nuestra legislación. Es fundamental que tomemos en cuenta que este cambio va a requerir un gasto adicional y que hoy los municipios, lamentablemente hay que decirlo, son la cola del federalismo. Muchos hablamos del fortalecimiento de los municipios como el gobierno más cercano a la gente, pero cuando se trata de repartir los recursos y de asignar las prácticas presupuestales, muchas veces y la mayoría, ustedes compañeros que representan, pues cada uno representamos a diversos municipios y muchos de nuestros municipios tienen finanzas muy precarias y muy complicadas que difícilmente pudieran cumplir con esta nueva obligación que se le está asignando. Entonces, qué bueno que estemos legislando para tener un tema que es crucial, efectivamente, como se ha dicho, en Monterrey, en zona metropolitana, hoy la calidad del aire es uno de los principales problemas que identifica la ciudadanía y creo que esta medida va a ayudar porque lo que no se mide no se puede corregir y si las estaciones de monitoreo no funcionan de manera correcta, si no se modernizan, si no se dan su mantenimiento, pues evidentemente es inútil que existan. Pero para poder llevar a buen puerto finalmente esta iniciativa y sobre todo lo que lo está motivando, debemos de ser muy conscientes que al asignar los recursos debemos de fortalecer las finanzas de los municipios y darles precisamente la capacidad económica para hacerle frente a estas obligaciones. Espero que lo tengamos muy presente, sobre todo los compañeros de la Comisión de Presupuesto para el próximo ejercicio fiscal y que podamos darle los dientes a esta reforma que hoy estamos aprobando. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputados Salinas Wolberg. Gracias, diputados Salinas Wolberg. Gracias, diputados Salinas Wolberg. La Comisión de Presupuestos